En este vídeo voy a explicaros cómo podéis usar las utilidades de cálculo simbólico de GeoGebra, en este caso para hacer cálculos aritméticos, muy sencillitos. Lo voy a hacer con unos ejemplos, con diez ejemplos. El primero dice que se obtenga el cociente y el resto de las siguientes divisiones con números enteros. 31 entre 5. Vemos aquí el aspecto que tiene GeoGebra cuando lo lanzamos desde el escritorio. Esta es la vista gráfica, el entorno de trabajo gráfico, donde salen los gráficos. Pero no nos interesa ahora este entorno, lo cerramos y en su lugar vamos al menú principal, hacemos clic en Vista y hacemos aparecer el escenario de cálculo simbólico, CAS, también abreviado. Pues ahí lo tenemos. La vista algebraica tampoco interesa mucho tenerla en pantalla, entonces la cerramos y solo nos queda el entorno de cálculo simbólico para trabajar limpiamente. Ahora voy a aumentar el tamaño de la letra para que lo veáis bien y así creo que se verá mucho mejor. Vamos a dividir 31 entre 5. Esto se hace para obtener el resto con la instrucción cociente. Y dentro del paréntesis de color verde ponemos el dividendo que es 31 y coma el divisor 5 y damos a entrar, el intro, y nos da 6. Y para obtener el resto, lo mismo pero con la instrucción resto, hacemos 31,5. Vamos a entrar y nos da 1. Bueno, pues nos vamos otra vez aquí, vamos a poner la solución. Decimos cociente igual a 6 y resto igual a 1. Bien, ahora vamos a hacer estas otras tres divisiones y son parecidas a la primera, pero fijémonos que hay números que son negativos en el divisor o bien en el dividendo. Y hay que tener en cuenta el teorema de la división con números enteros. Vamos a hacerlo y os animo a que lo hagáis con bolígrafo y papel para comprobar lo que dice GeoGebra. 31 entre menos 5, vamos a ver el cociente, coma menos 5, pues nos da menos 6, claro. Un número positivo dividido entre un número negativo da un número negativo de cociente, menos 6. Cociente igual a menos 6. Y el resto, 31 entre menos 5, nos da 1. Fijémonos a ver si se cumplen esas dos condiciones. La primera es que, primera, comprobación, tiene que cumplirse que 31 sea igual, vamos a poner el interrogante porque queremos verlo, a menos 5 por menos 6 más 1. Vamos a ver si esto es igual, menos 5, menos por menos es más, 6 por 5 es 30, más 1 es 31. En efecto, esto se cumple. Y segundo, el resto tiene que ser menor que el valor absoluto de menos 5, que es 5. Y efectivamente, 1 es menor que 5, ¿vale? Por lo tanto, también se cumple. Os dejo a vosotros que hagáis las otras dos divisiones, con GeoGebra y con bolígrafo y papel, y que comprobéis el teorema de la división euclídea, porque es muy importante para saber si hemos hecho bien las cosas. GeoGebra lo hace bien, porque está bien programado. Pero es importante que vosotros lo hagáis con bolígrafo y papel, para comprobarlo. Bueno, pasemos ahora al otro ejercicio. Obténgase el máximo común divisor de 28, 24 y 36. Vamos a ponerlo aquí, tal como lo abreviamos habitualmente, máximo común divisor, de 28, 24 y 36. Pasamos a GeoGebra, y la instrucción es MCD. Y a continuación, los tres números, 28, 24 y 36. Damos a Intro. Y nos da un error, eso quiere decir que no entiende lo que le estamos diciendo. Vamos a ver. Creo que aquí hay que poner unas llaves. Y efectivamente, una lista de números hay que ponerla entre llaves. Entre las dos llaves. Si no, no entiende lo que le estamos diciendo. Por lo tanto, ya venimos aquí y apuntamos 4 como resultado. Ahora el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. De 28. Vamos a poner las llaves aquí. Para que no se nos olvide ponerlas con GeoGebra. Siempre que le decimos, que le hablamos de una lista de cosas, esto es una lista, hay que ponerlo entre llaves. Vale, aquí igual. De 28, 24 y 36. Vamos a ver cuánto nos da. Mínimo común múltiplo. Paréntesis, llaves. Fijaros que cuando abrimos unos paréntesis, el paréntesis, o unas llaves, o unos corchetes, automáticamente se nos cierra para facilitar la edición. 28, 24 y 36. Y nos da 504. Apuntamos aquí el resultado. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4, que dice cuántos divisores tiene el número 60. Cuántos, no cuáles. Cuántos, cuántos. Vamos a ver cuántos hay. Nos ponemos la instrucción divisores. Esta es la instrucción, entre paréntesis, el número 60. Y nos va a decir que tiene 12 divisores. 12. Nos ponen 12 divisores. Más adelante hago una pregunta que dice ¿Cuáles son los factores de 60? Esto está relacionado con los divisores. Para ver cuáles son los factores de 60, ponemos factores 60 y nos dice, nos da este mensaje. La columna de la izquierda son los factores. Tiene 2, que aparece dos veces. Es el número de la columna de la derecha. Luego está el 3, que aparece una vez. No voy a mover el cursor porque si no me salen cosas raras aquí. El 3 aparece una vez. Una vez. ¿Vale? Y luego el 5 aparece también una vez. La siguiente pregunta también está relacionada con la sexta. Escríbase el número 60 como producto de factores primos. Bueno, si el 2 aparece dos veces, pondremos 2 por 2. Si el 3 aparece una vez, pondremos 3. Y si el 5 aparece una vez, pondremos 5. También se puede poner así esto, ya lo sabéis. 2 por 2, como es el número multiplicado por sí mismo dos veces. Si fuese 3, pues sería 2 por 2 por 2. Pondríamos 2 elevado a 3. Pero como solo se hace una vez, 2 por 2, ponemos 2 al cuadrado. ¿Vale? Que son estos dos doses multiplicados entre ellos. Y dan este 2 de lo que llamamos exponente de la potencia. Y luego viene el 3 y el 5. Si lo ponéis así, también está bien. Así también está bien. De la primera manera. Vamos a comprobar que esto es así. Ponemos ahora no factores, sino factoriza. Factoriza 60. Y nos da lo que hemos escrito a mano. 2 al cuadrado por 3 y por 5. Muy bien. Volvemos atrás. Y ahora vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el número primo mayor que el número 400.202, que no es primo? Este no es primo. No nos dice que sea primo este número. No es primo porque es divisible por 2. 400.202 es múltiplo de 2. Bueno. Pero nos pregunta. ¿Cuál es el número primo más próximo a este número? A este de ahí. Pues para saber esto, se lo podemos preguntar a GeoGebra. Y ponemos primo siguiente a 400.202. Bien. Pues es el 400.207. 400.207. Este número es primo. Podéis estar seguros. Lo podríamos comprobar de una forma así un poco trabajosa. Mirando si es divisible por todos los anteriores. Por los primos anteriores. Y veríais que no lo es. Por lo tanto, este número es primo. Bueno, ya veis la utilidad de GeoGebra y lo interesante que es. Pasamos a la siguiente pantalla. Ya la hemos contestado. La 4 y la 5. La 6 y la 7 también. Y la 8. Ahora nos dice que hagamos esta operación combinada. 4 dividido entre 5 menos 3. Para dividir utilizamos la barra inclinada. Paréntesis. 5 menos 3. Luego el opuesto de menos 5. A ver. El opuesto de menos 5. El opuesto de un número. Por ejemplo de M. se pone así. Es lo mismo que multiplicar por menos 1 este número. De manera que, por ejemplo. En el caso de menos 5. El opuesto de menos 5 es menos 1 por menos 5. Menos por menos más es más 5. Y el opuesto de 5 sería menos 1 por 5 menos 5. Entonces fijémonos que el opuesto de 5 es menos 5. Y el opuesto de menos 5 es 5. ¿De acuerdo? Esto también se puede poner así. El opuesto de M es menos M. Bueno, pues vamos a escribirlo en GeoGebra. Más menos 1. Por, ¿qué hay ahí ahora? Por menos 5. Cuando hay dos paréntesis, dos números flanqueados por paréntesis, no hace falta que pongamos la multiplicación. Pero si la queremos poner es el asterisco. Tecla de asterisco quiere decir multiplicar. Bueno, la dejo así, pero no haría falta ponerla. Y ahora hay que sumarle el valor absoluto de menos 5 y multiplicar por 2. El valor absoluto se pone de esta manera. En GeoGebra. ABS de absoluto menos 5 entre paréntesis. Bueno, ¿qué hace el valor absoluto? Voy a borrar esto de lo opuesto. El valor absoluto de un número, ya lo hemos dicho antes, le quita el signo menos y lo lleva. Y da más 5 en este caso. Y si no lo lleva, ¿qué hace? Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería el valor absoluto de 5? Pues como no es negativo, lo dejaría igual. Sería más 5. No le cambia el signo, a diferencia de la operación opuesto, de la operación hacer el opuesto de un número. Sino que simplemente le quita el signo menos y lo tiene. Y si es positivo, lo deja igual como estaba. Bueno, pues ponemos valor absoluto más absoluto de menos 5 por 2. Y ya hemos editado la entrada, por lo tanto, hacemos intro y nos da 17. Y así podemos decir, sin hacerlo paso a paso, con la ayuda de GeoGebra, que esto es igual a 17. Bueno, pasamos a la siguiente pantalla. Y nos quedan dos ejercicios, dos ejemplos. Tenemos que calcular 2 elevado a 10. Esto es 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. Lo podríamos hacer secuencialmente. 2 por 2, 4. Luego 4 por 2 serían 8. 8 por 2, 16. Etcétera. Pero vamos a hacerlo con GeoGebra, que es mucho más rápido. Le ponemos 2. Este símbolo que voy a hacer salir ahora, y que está a la derecha de la P, es el símbolo de potencia. Se hace aparecer pulsando la tecla mayúsculas. Manteniendo la pulsada, pulsamos esa tecla, esa V invertida, y luego la barra espaciadora. Y sale la grafía de la tecla de la V invertida. Y luego ponemos el exponente. Eso se llama exponente de la potencia, el 10. Es el número de veces que hay que multiplicar 2 por sí mismo. Pulsamos entrar y nos da 1024. Y finalmente, veáis que esta división es un poco ardua, porque hay muchos números. Si lo decísemos con bolígrafo y papel, vamos a hacerlo ahora con GeoGebra. Ahora, queremos el cociente y el resto. Cociente, resto. Los dos números son enteros positivos, así que no tendréis ningún problema en entreteneros a hacerlo con bolígrafo y papel. Y ahí ponemos un cociente, como hemos hecho con las anteriores divisiones. 6, 0, 2, 9, 8, 4, perdón, 9, 8, 7 y un 4 al final. Y luego dividido entre 101, ¿verdad? Sí, 101. Pulsamos enter, o entró, o entrar, y nos da 59.701 de cociente. Y resto, pues vamos a ver el resto. Resto de... Para copiar una cosa que ya tenemos editada, vamos a volverla a escribir 602, y va a hacer copiar y pegar, pero mejor, para no liarme, vuelvo a copiarlo, que no es tan difícil, trabajoso, quiero decir. Y ya está, así es más fácil. Y pulso entrar, entonces el resto me da 73. Vamos a ver, vamos a comprobar el teorema de la división entera. En este caso es con números naturales. Para ver si 59.701 multiplicado por 101 más 73 nos da el dividendo. Y efectivamente nos da el dividendo. Por lo tanto, se cumple la división de números enteros. El resto, por supuesto, también es menor que el divisor en valor absoluto. 73 es menor que 101. Desde luego se cumple el teorema de la división. Bueno, pues con esto acabamos esta compilación de ejemplos a realizar con ayuda de GeoGebra, que es un programa que os animo a utilizar porque es divertido utilizarlo. Os lo pasaréis bien y podréis comprobar cálculos, los resultados que habéis obtenido con bolígrafo y papel, y aprenderéis muchas cosas experimentando con él. Hasta la próxima y espero que os haya sido de utilidad.